Corredor Sur, llamado Corredor Cumbe Cuenca. ¿Cómo van las cosas por ahí? Acordamos en que la suscripción del contrato, que de alguna manera ya estaba dilatada, pero se va a posponer de manera indefinida hasta poder dialogar, avanzar a través de mesas técnicas conjuntamente con los frentistas en secciones o en tramos durante todo el proyecto, a fin de poder tener y levantar cuáles son las principales necesidades, cuáles son también los aportes técnicos. Hay que reconocer también que dentro de este grupo hay ingenieros, hay ingenieros ambientales y que han hecho observaciones bastante razonables que más bien se convierten en un insumo para tomarlo en cuenta. Y a futuro, ya con todo este levantamiento de información, vamos a estructurar desde el mes de enero, me parece que siete mesas técnicas. ¿Qué me puede decir del kilómetro cuarenta y nueve? ¿Se va a habilitar? ¿Se va a tener alguna novedad en el futuro? Se espera que en esta semana, a más tardar la próxima, ya empiecen los trabajos en el kilómetro cuarenta y nueve, los trabajos definitivos. ¿En qué tiempo podría hablarse de eso? Un paso lateral se ha estimado que esté para febrero, ya habilitado, y digamos ya la obra definitiva alrededor de abril y mayo. Conjuntamente con el señor Intendente Andrés Vicuña, el señor Comisario Gustavo Toledo, hemos habilitado un número directo para recibir sus quejas y denuncias ciudadanas. El número es 099-56-2026. Lo vuelvo a repetir, 099-56-2026. Estamos con un operador 24 horas para que nos puedan hacer llegar sus denuncias y poder ser mucho más ágiles, especialmente en las respuestas que se requieren para los diferentes hechos que ocurren en la ciudad.